El intendente Nofa Labud señaló que los casos que correspondan a Cernapesca debería aplicar medidas reglamentarias para aquellas empresas salmoneras que se niegan a informar sobre la cantidad de antibióticos que usan en sus procesos productivos. Estas declaraciones las realizó tras revelarse que el año 2013 se llegó a la cifra más alta para esta industria en todo el mundo. El estudio fue realizado por el Servicio Público donde se indica que la industria chilena presentó unos 450.700 kilos de antibióticos. Versus los 972 kilos que utilizó la industria noruega con igual cantidad de producción. Voy a requerir los antecedentes pero ciertamente que dentro de las metas del sector acuícola, del sector salmonicultor, debe estar la disminución permanente del uso de antibióticos y de sustancias químicas. Son siempre estas cuestiones motivos de preocupación porque afectan la posibilidad de abrir nuevos mercados, de perfeccionar el acceso a los mercados sobre todo internacionales que son muy críticos respecto del uso de sustancias químicas y antibióticas en la industria de la producción alimenticia. La ONG Oceana recurrió al Consejo de Transparencia ya que 50 empresas se rehusaron a revelar la cantidad y el tipo de antibióticos que utilizan, aduciendo que su divulgación los pondría en riesgo desde un punto de vista competitivo y comercial. Vamos a tener que revisar esta situación. La autoridad fiscalizadora del sector, que es precisamente el Servicio Nacional de Pesca, debe por ley contar con todos los elementos para poder ejecutar, efectuar su misión en forma efectiva. Precisamente si esa información no ha llegado al Servicio Nacional de Pesca habrá que determinar las razones y si son materia de incumplimiento por parte de las empresas responsables, bueno, el Servicio tendrá que aplicar las medidas que reglamentarias y legalmente corresponden. El jefe del gobierno regional sostuvo que de llegar a ser necesario se pondrá en contacto con el gremio para abordar esta temática. Según Oceana, el efecto del abuso de estos fármacos en la resistencia bacteriana, lo que implica una pérdida en la efectividad de los antibióticos usados, no solo en los salmones, sino en las mismas personas, constituyéndose en un grave problema de salud pública.